También empezamos de inmediato con la información y en medio de homenajes póstumos y pedidos de justicia en Chincha, decenas de personas vieron el último adiós a uno de los soldados fallecidos frente a la playa Marbella. Vistiendo polos que llevan su rostro y el ritmo del guayno, los restos del sargento de segunda, Brian Lizana Chávez, fueron despedidos por sus familiares y colegas en un multitudinario entierro en su natal Chincha. Como sus otros tres compañeros del cuartel Simón Bolívar de Pueblo Libre, el joven militar falleció ahogado en la playa Marbella del distrito de Magdalena del Mar, cuando realizaban actividades de entrenamiento que según el ejército no estaban autorizadas. Durante el funeral, sus familiares exigieron que se determinen responsables y que haga justicia. Brian Lizana Chávez fue despedido con honores y como siempre le hubiese gustado ser recordado como un héroe. Mientras que los soldados sobrevivientes reciben atención médica para su recuperación, las autoridades continúan investigando a los responsables de este entrenamiento mortal. Y en tanto, Percy Galvez, otro de los militares ahogados, recibió también un sentido homenaje por parte de miembros del ejército. Los familiares de este joven exigen justicia. En medio de conmovedoras escenas de dolor y con el toque de silencio ejecutado por miembros del ejército, así fue el último adiós de Percy Galvez Pareja, uno de los militares que murió ahogado en la playa de Marbella el último viernes. Familiares y amigos expresaron su malestar y tristeza por la pérdida de Percy. Señor ministro, que salga la resolución de baja de una vez, señor ministro, para que salga de una vez su aporte de seguro de vida. Esto exigimos a todas las familias, que se haga justicia. El cortejo fúnebre partió de la casa de sus abuelos, ubicada en la tercera etapa de la zona de Tahuantinsuyo, rumbo al cementerio Jardines del Buen Retiro de Puente Piedra. Hasta allí llegó el ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien ofreció sus condolencias a la familia. Por su parte, miembros del ejército rindieron el homenaje respectivo al cabo Galvez. Cabo, ejército del Perú, Percy y Gabriel, enorme pareja, de clase en paz. Señora, os hago entrega de la bandera de guerra que en mí a defendiera su amado hijo. Nosotros le vamos a exigir que cumpla con todas sus promesas, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco no tengo nada que exigirle, porque al final de cuentas es una obligación y un derecho que tienen, en este caso los deudos, a una pensión, a una indemnización y a un ascenso cada cinco años. Por ese lado, en la parte administrativa. Y en la parte penal, nosotros vamos a exigir al fiscal que lleve a cabo todas las diligencias a vías y por haber. Y a través de su cuenta de Facebook, Alexis Tapia Ventura, uno de los militares que sobrevivieron en la tragedia de Marbella, contó que una gran ola lo sorprendió durante el entrenamiento. A pesar de su esfuerzo, contó que no pudo salvar a su compañero Gabriel Gálvez Pareja, quien se encontraba muy cerca de él. Recuerdo todo llorando y pensando que ya no los tendré a mi lado. El dolor de su partida no se irá así de fácil, relata Alexis Tapia, quien destaca que el ejército perdió a cuatro de sus mejores miembros. Bien, pero por otro lado, esta mañana se suspendió la diligencia policial donde se llevaría a cabo la reconstrucción de esa tragedia de Marbella. Esta diligencia se llevará a cabo mañana a las seis de la mañana y se iniciará en el cuartel Bolívar en Pueblo Libre. Participarán los agentes del Escuadrón de Emergencia y de la Unidad de Salvataje de la Policía, que estuvieron en el rescate de los cadáveres de estos militares. Hoy, agentes de la Unidad de Homicidios de la DIRINCRE citarán a los militares que estuvieron presentes en este trágico enfrentamiento. Seguimos a las 12 con 4 minutos. Familiares y amigos despidieron a la mujer y a sus dos menores hijos que a cuchillazos fueron asesinados presuntamente por el padre de los niños. Con arreglos florales, familiares y amigos fueron a despedir a esta familia. Acompañado por los pequeños cajones blancos de sus dos hijos, el ataúd de Janet Calderón Chávez era trasladado a su última morada en el cementerio El Carmen de Chiclayo. Todavía les cuesta creer lo que pasó. Esta madre y sus dos niños de 3 y 5 años fueron asesinados a cuchillazos. Sus cuerpos fueron hallados en este pozo de agua, al interior de su vivienda. Ahí está su ropita también. ¿Ya ha muerto? ¿Los ha metido ahí? No, ya ha desbordado. ¿Los ha metido ahí para que no le impete la policía? Johnny Chosoneira, pareja y padre de los dos niños, habría sido quien acabó con sus vidas. Este hombre fue encontrado por la policía en la escena del crimen en aparente estado de ebriedad. Aquí está el padre degenerado, desgraciado, ese c*** para matar a sus dos hijos también. Mételos a una cisterna y tapalos ahí para que nadie lo vea. Los familiares de la víctima exigen la pena máxima para el presunto asesino. Luego de haber estado internado en el hospital por haber intentado suicidarse, Johnny Chosone fue trasladado a la sede de la Divin. ¿Qué puedes decir? El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el presunto asesino. Las autoridades han dispuesto su traslado al penal Pixi de Chiclayo. Bien, y por otro lado una niña cusqueña que sufrió graves quemaduras en octubre pasado necesita viajar a los Estados Unidos para continuar su tratamiento. Su padre pide desesperadamente apoyo económico. Tras el fatal accidente con un balón de gas que le dejó quemaduras de tercer grado en la cara, manos, pies y espalda a esta niña de tres años en Cusco el año pasado, Víctor, el padre de la menor, pide apoyo económico pues el tratamiento deberá continuar en Boston, Estados Unidos. En octubre del año pasado la pequeña fue sometida a 11 cirugías reconstructivas en el Instituto Nacional del Niño. El 25 de febrero fue dada de alta y actualmente acude a sus controles médicos. Por ello Víctor ha tenido que dejar su trabajo como taxista en el distrito de San Jerónimo, Cusco, para quedarse en Lima. Tengo resultado ya de criminalística y la falla ha sido en cualquier momento iba a pasar, pero la falla ha sido de la envasadora de la fábrica de allá en el Cicuane. Durante todo este tiempo Víctor ha tenido que sobreponerse para conseguir el dinero del viaje. Pensar muchas cosas y ver un bebé que era tan sanito y podría pasarme esas cosas. Y ahora cada vez que cuando salgo a la calle, camino y la gente me mira, es como yo soy culpable, ha sido nacido ella. Lo que admira Víctor Pedraza de su única hija mujer es que pese a las dificultades sigue teniendo las mismas ganas de vivir. Él no se rendirá hasta verla totalmente recuperada. 12,8 minutos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski también se pronunció sobre la tragedia de Marbella y señaló que hubo una grave imprudencia por parte de quienes se subieron a cargo de la tropa. Tras el lamentable accidente con un tazón de sopa caliente que le produjo quemaduras de segundo grado a esta pequeña en el rostro de tan solo año y 11 meses, Lisset se siente impotente pues han pasado cuatro días y aún no derivan a su pequeña al Instituto Nacional del Niño, donde cuentan con los implementos necesarios para curarla. Desde la noche del viernes, su hija continúa siendo atendida en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Sin embargo, Lisset cree que su recuperación sería más favorable si la viera un especialista. Día sábado, va a venir el cirujano pediátrico a revisar a tu niña. Entonces yo le dije, señor, yo entre lágrimas le digo, señor, así va a quedar mi niña. No abría los ojos, yo tenía miedo que de repente también le haya caído en los ojos, toda la cosa. Entonces yo le dije, me dijo, no, mañana espera que va a venir la emergencia pediátrica, el cirujano pediátrico. Ella teme que la situación de su bebé empeore mientras más tiempo demore el traslado. Si era que me trasladen a la niña o si no, que digan la verdad. No hay especialista y deriven de inmediato, pues no, porque es una emergencia. Es una niña, no es un animal. Hasta el animal se trata mejor. Lo último que le informaron a Lisset es que su hija sería derivada este lunes al Instituto Nacional del Niño. Ella espera que cumplan para que así la bebé de año y 11 meses se recupere y vuelva a dibujar la misma sonrisa de antes. Y nos vamos con una nota exclusiva de Punto Final que nos muestra la escalofriante confesión del hombre que quemó viva a su pareja en una peluquería de Tarapoto. Ese sujeto aseguró que no está arrepentido. A continuación, el crudo testimonio de Fernando Ruiz del Águila una hora después de cometer el ataque que acabó con la vida de su expareja y de la dueña del salón de belleza donde ambas trabajaban. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Le vas a hacer desea que muera así tu señora? Yo te pedí para la cara. ¿Cómo estás pedido? ¿No tienes acceso a la gente? Sí. Gracias, señor. Ahí al boleto en la parte, señor. ¿Eso quieres? No. ¿Estás mal psicológicamente? Realmente, señor. Parece que sí. Ay, me quería ayudar. ¿Estás mal? Muy mal estás ese... ¿No quería correr yo? ¿Ah, tú querías morir también ahí? ¿Y te ha botado? Me ha botado. Pensaba morir y no vas a morir. Pensaba morir ahí. ¿Y no vas a morir? ¿Soy? ¿Ah? Voy a morir, voy a morir así. Ah, sí voy a morir. O sea, no te arrepientes. No, señor. Marisela Pizarro, tu anama, había soportado tal vez demasiados años de maltrato y dolor junto a Fernando Ruiz, su expareja. Según allegados a ambas familias, el feminicida habría tenido un altercado con un sujeto de nacionalidad colombiana días antes de cometer el crimen. Este, de quien solo se sabe que era amigo de una furiosa Marisela, habría estado buscando a Ruiz para saldar cuentas. Sin embargo, al mediodía del lunes, el futuro asesino llegaría a la peluquería para acabar cobardemente con la vida de dos inocentes. A Fernando Ruiz le esperan cinco meses de prisión apenas salga del hospital. Mientras tanto, a las familias de Marisela y Tirsa, solo les queda respirar una amarga resignación. Pero no es el único caso de violencia contra una mujer que ha sucedido en los últimos días. Además, una ex reina de belleza tuvo que ser intervenida tras ser desfigurada por su expareja. Y lo más increíble, aunque ya común, en realidad es que el sujeto quedó libre porque las lesiones de la víctima fueron consideradas como leve. Vamos a ver la nota de punto final. Esta joven es una reina de belleza que a los 17 años levantó la corona y se convirtió en la mujer más hermosa en Tingo María. Siempre destacó por su hermosura y gran sonrisa. Pretendientes nunca le faltaron, pero ella se enamoró del hombre equivocado. ¿Por qué te golpeó él? Fue por una discusión que amaste. No terminaba la relación. No... No... No. Mucha discusión fue así. Caroline Gobia tiene 19 años y durante nueve meses le entregó su amor a este hombre, Raúl Kennedy Niaupari Cudeña. Un fornido sujeto ocho años mayor que utilizó su fuerza para golpear a Caroline hasta fracturarle la nariz y dejarla inconsciente. Según la propia joven, la discusión se habría iniciado el sábado 27 de mayo al interior de la discoteca Macondos. Ella le reclamó una infidelidad. El borracho no tuvo mejor idea que callarla de un certero puñete directo en la nariz. A raíz del golpe que él te dio, ¿qué tienes tú? Vieron a sacarme en neurología sobre mi cabeza porque vomitaba, no toleraba nada. Y dijeron que tengo rampuños de sangre en la cabeza y tengo dos fracturas en la nariz. Increíblemente, según la familia, fue liberado antes de las 48 horas, pues un médico legista y un fiscal consideraron las lesiones de la modelo como lesiones leves. Bien, realmente terrible y ojalá se haga justicia. Pero vamos a cambiar la información porque toda una polémica se ha desatado tras conocerse en Panamá que la leche pura vida del Grupo Gloria realmente no es leche. Esta situación ha llevado a Indecopi a convocar de urgencia al Consejo Nacional de Protección al Consumidor para evaluar si las condiciones de este producto vendido a nivel nacional son las mismas que en Panamá. Para esta tarde se espera el pronunciamiento de Indecopi que también evalora a otros productos como por ejemplo la leche reina del campo de Nestlé. Si se establece que estas empresas llevaron al error a los consumidores, podrían recibir multas de casi dos millones de soles. Bien, vamos a seguir con la información entonces esperando el pronunciamiento de Indecopi. De inmediato ahora sí con nuestros titulares. Arrancamos con uno de los jóvenes militares sobrevivientes a la tragedia de Marbella quien publicó un emotivo mensaje recordando a sus compañeros fallecidos y cuenta cómo fueron arrastrados por una hora. Además, esta tarde Indecopi se pronunciará por el caso de las marcas Pura Vida y Reina del Campo que al parecer no habrían estado vendiendo leche en nuestro país a pesar de sus etiquetados que hacían pensar que sí. Y por otro lado, una iglesia católica fue destrozada por vándalos quienes destruyeron todas las imágenes de los santos que la decoraba. Los responsables habrían sido yihadistas. Y el ministro de Cultura Salvador del Solar con un look muy casual sorprendió en el festival Pura Calle. Nos animó a bailar hip hop para asombro de los asistentes. Bien, a las 12 y 16 nos comunicamos en vivo con Maricé Vega, quien se encuentra en la Contraloría. ¿Qué novedades? Adelante. Además, hasta el presidente de la República escuché hace algunos días que sus ministros son grabados en la Contraloría. No, señor. Esos audios han sido grabados en los despachos de esos ministros. Ministro de Transportes y Ministro de Economía y Finanzas. Contralor, Mía Ríos, del Diario La República. Una consulta. Quería preguntarle sobre el informe de los bonos de la refinería de Talara. ¿Para cuándo van a estar listos y cuáles serían las principales propuestas? Ya se emitió el informe previo para la emisión de bonos de la refinería de Talara. Son 2 mil millones de dólares que se van a sacar, se van a emitir bonos para financiar el saldo que falta en esta obra de Talara. Entonces, lo que ha hecho la Contraloría es revisar el contenido y, precisamente, fue observado. Fue devuelto el expediente, alcanzaron información complementaria y, luego de la revisión, nosotros ya hemos entregado el informe. Y en este informe hay riesgos y observaciones. ¿Qué significa esto? Que es responsabilidad de Petro Perú que, antes de hacer la operación, considere estas recomendaciones y riesgos de la Contraloría. Porque la operación está en camino. Porque si no lo hacen, luego la Contraloría, en el control posterior, puede ya llegar a observar y a culminar con responsabilidades. Buenos días, Contralor. Lourdes Paukar de Canal Eni. Quería... Buenos días. Lourdes Paukar de Canal Eni. Yo tengo dos preguntas. Número uno, se ha señalado que las denuncias que tiene la Fiscalía son parte de una campaña artera porque no se quiere un Contralor fusilánime. Pero son... Las dos denuncias o las dos investigaciones son de oficio. O sea, la Fiscalía, acaso, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo está infiltrado en la Fiscalía, está presionando a la Fiscalía. Eso es como número uno. Número dos, también usted ha señalado que los audios habrían sido grabados por el Ministro de Economía. Pero, ¿cuál es la lógica de grabar unos audios que lo perjudican? Unos audios que más bien revelarían que habría una presión sobre la Contraloría. ¿Por qué el Ministro grabaría esos audios? Y más bien no grabaría otros que demuestran la preocupación por Chinchero, como usted mismo ha mencionado hace unos instantes. Dicen que no hay audio. La verdad, yo estoy trazando una hipótesis porque yo no sé cuál es el sentido de grabar. Bueno, en ese momento el señor Contralor Edgar Alarcón continúa en su defensa respecto a las denuncias por lavados de activos en su contra y sobre todo también sobre estos audios que se revelaron el día de ayer en los que conversa con el Ministro de Economía, Alfredo Torne, en los que se denotaría cierta presión del gobierno para que se favorezca desde la Contraloría este informe del tema Chinchero. Él se defiende en este momento, vamos a escucharlo. La verdad, yo estoy trazando las dos cartenas fiscales. Es más, les adelanto que se vienen dos cartenas fiscales más porque ya está estructurado cuatro denuncias fiscales contra el Contralor. Queremos la cabeza del Contralor. Muerte súbita al Contralor. El Contralor, Alarcón, no nos conviene que esté en esa posición. Ojo, recién estamos empezando el gobierno. Entonces, lo único que queremos nosotros es hacer las cosas, cumplir con nuestra responsabilidad que la Constitución nos demanda. Nada más. Ese es el tema. Si hay algún ministro que observar, lo observaré porque no ha cumplido con las normas, el procedimiento, las leyes. Si hay algún ministro que tengo que felicitar, lo felicitaré. Pero mientras yo esté acá, se van a hacer las cosas conforme a la ley. Se va a mantener firme entonces en su cargo el Contralor, Edgar Alarcón, según lo que acaba de indicar. Él no piensa renunciar, eso lo ha remarcado claramente. Bien, Maize, definitivamente hemos escuchado en todas las palabras del Contralor. Vamos a ver qué sucede porque finalmente las investigaciones están ya abiertas. Lo ha negado entonces el Contralor de la República, Edgar Alarcón, ha negado que él haya grabado esta conversación difundida en diversos medios de comunicación, así como lo acusó el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thor. Vamos a continuar con esto, por supuesto, la ampliación en 90 Central. Son las 12 con 20 minutos, ni los más modernos centros comerciales de Lima se salvan de la delincuencia. Esta madrugada, bajo la modalidad del combazo, delincuentes robaron una tienda en La Rambla, ubicada en la avenida Javier Prado, en San Borja. Dejaron la mampara destrozada y decenas de artículos de tecnología regados en el suelo. Los delincuentes que robaron bajo la modalidad del combazo en esta tienda habían logrado burlar la seguridad de 10 agentes que resguardaban el centro comercial La Rambla, en San Borja. Segundo asalto cometido en el distrito de San Borja en esta madrugada, bajo la modalidad del combazo, han roto la mampara principal de la tienda Coolbox y se han llevado una serie de electrodomésticos acá. Esta tienda, además, que está dentro de La Rambla, ojo, y los delincuentes lo que han hecho es romper la mampara lateral, han ingresado y se han llevado una serie de artículos de tecnología, en realidad. Mientras peritos de criminalística llegaron para hallar pistas que den luz sobre el paradero de los delincuentes, el Escuadrón de Emergencia de la Policía ejecutó el plan cerco para tratar de capturar a algún implicado. Los testigos señalaban que un station wagon fugó del lugar tras el robo. Incluso aseguraban que era el mismo vehículo que habían visto en otros saqueos bajo la misma modalidad en la cuadra 20 de la avenida Javier Prado. En menos de cinco horas fue el segundo robo en San Borja durante la madrugada. Las cámaras de seguridad serán pieza clave para que la policía logre identificar a los delincuentes. Bien, pero hablando de delincuencia, esta madrugada cuatro malhechores armados desataron el terror en una pollería también en San Borja. Allí arrebataron todas las pertenencias de los comensales y se llevaron más de 5.000 soles de la caja. Cuadra 32 de la avenida Canadá en San Borja y hace unos momentos delincuentes han ingresado aquí a la pollería Rockies para asaltar a los comensales y llevarse una gran cantidad de dinero de la caja registradora. Los clientes y los trabajadores aún permanecían nerviosos y asustados dentro del local. Fueron cuatro los delincuentes, todos armados, los que bajaron de un auto y redujeron a la gente de seguridad. El agente de seguridad dentro cerraron las puertas para evitar que alguien dé aviso a la policía. Tres hombres tenían capucha y otro con el rostro descubierto fue directo a la caja. Entra a la caja y justo me encuentro ahí. Y me amenaza, mi hijo de mierda va a matarme. Pero lo peor se vivió en otro ambiente. Los delincuentes se tomaron el tiempo necesario para revisar dos veces a sus víctimas y quitarles todo lo que tenían. Sí, los han asaltado, pero no han tenido el tiempo de robarnos como 15 minutos. ¿15 minutos? Nos han revisado uno, el otro viene también con pistola a quitarnos todo lo que podía. Dos comensales además fueron golpeados con las armas de estos zampones. Cuando me pide el billeteo yo como que me demoré y me tiré un cachazo a la hora que me levanté. Se llevaron más de 5 mil soles de la caja y varios celulares y billeteras de clientes que salían asustados de la pollería. Esta es la segunda vez que ocurre un robo similar y esperan que las cámaras de seguridad ayuden con la identificación de estos sujetos. Otros temas ahora. Esta mañana tembló el norte. Un sismo de 6.2 grados de magnitud con epicentro en Mancora. Se sintió en Tumbes, Piura, Lambayeque y hasta en Ecuador. Nos vamos a mostrar ahora imágenes de los momentos de pánico vividos en Tumbes. En el distrito de la Cruz en Tumbes, Rudy Mogollón agradecía a Dios que su sobrina no haya sufrido mayores lesiones luego del colapso de una de las paredes de su casa tras el sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro Mancora, en Piura y que por su cercanía a Tumbes se sintió en varias localidades de esta región. Fuerte. Fuerte. El segundo fue fuerte demasiado. La primera fue un movimiento y al segundo ya fue normal. La fuerza del sismo se hace patente en estas imágenes cuando el propio personal de seguridad ciudadana de Tumbes sale corriendo al sentir el movimiento telúrico. Las cámaras de seguridad de la ciudad captan el momento del temblor. Como vemos aquí, comienzan a moverse bruscamente y registran cuando la gente sale en precaución del hospital. En esta otra calle, la cámara también se balancea por el sismo que duró unos 40 segundos. Incluso se ve como los postes de luz seguían moviéndose varios segundos después. Los pobladores de Tumbes han sentido algunas pequeñas réplicas del sismo que solo reportó a Rudy Rivera Núñez como herida por el evento telúrico que provocó la caída de una de las paredes de su casa. Y en zonas 12 y 25 nos vamos al plano internacional porque en Filipinas, terroristas del Estado Islámico destrozaron una iglesia. Es la segunda vez que yihadistas atacan un templo en menos de un mes. Destruyeron cada imagen religiosa que encontraron en esta iglesia en Maragüí, en Filipinas. Con fusiles en mano, miembros del grupo terrorista Estado Islámico ingresaron al templo dispuestos a acabar con toda expresión católica. ¡Quemaron biblias! Destrozaron altares y fotografías del Papa Francisco. Estas indignantes imágenes fueron difundidas en el propio canal de la agrupación yihadista quienes por segunda vez atacan un centro religioso. Están dementes estos hombres, ¿no? Y además, ¿qué pasaba si había gente allí que estaba orando o ingresaba a la iglesia? Y eran hombres armados, además. Peor aún. Bastante peligroso. Sí, así es. Vamos a ir ahora a Estados Unidos, amigos, porque al menos cinco muertos dejó un tiroteo en una oficina de una zona industrial en Orlando. Esto ocurrió esta mañana. Así es. Según la policía, el sujeto se suicidó tras desatar esta balacera. Y hasta el momento no hay indicios que el atacante pertenezca a un miembro de algún grupo terrorista. Este suceso ocurre a pocos días de cumplirse un año del ataque terrorista a la discoteca Gate Pulse. Y no se mueva que al regresar, nada más y nada menos que el ministro de Cultura, Salvador del Solar, demuestra su talento en baile de hip hop. Además, Miguel Trauco y Cristian Cueva se integran a la Selección Nacional. Con esto y mucho más, regresamos el 90 a mediodía. No se vayan. Bien, seguimos en 90 a mediodía y el ministro de Cultura, Salvador del Solar, demuestra que no solo es un gran actor y abogado, sino también un buen bailarín. Durante la clausura del Festival de Culturas Urbanas Pura Calle, ¿ahí sorprendió con sus pasos de hip hop? Tienen que verlo. A esa como un hip hopper, como rapero. ¡Esa palma para nuestro ministro! ¡Esa palma para nuestro ministro! ¡Esa palma para nuestro ministro! ¡Qué fiesta, ¿eh? ¡Qué fiesta! ¡Vamos a hacer Pura Calle todo ruido! ¡Eso es pura... ¡Pura... 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 Bien, ya a las 12 y 34 toca ver qué está pasando en todo el Perú! Empezamos en Huaraz. Juan Remigio nos informa. Gracias. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Huaraz con los alumnos del segundo año del Colegio Santa Rosa de Viterbo. El día de hoy, Día del Medio Ambiente a nivel mundial, estos alumnos van a entregar ramitos de plantas medicinales con diversos mensajes como ¡Cuidemos estas plantas que podrían desaparecer! El ambiente es natural y hay que cuidarlo. Un trabajo de estos alumnos que se da para la ciudad de Huaraz y toda la regional casi del mundo entero. Un mensaje que sale de esta institución educativa como es Santa Rosa de Viterbo. Mientras tanto, otras instituciones han talado diversos árboles dañando el entorno natural. Esto está pasando en Huaraz. Vamos ahora con Edson Núñez hasta Loroya. ¿Qué está pasando por allá? Gracias, compañeras. Más de 500 plantones de pino fueron sembrados por las principales autoridades en el Día Mundial del Medio Ambiente, considerado para la sensibilización y promover la atención y la acción en este asunto muy importante para el planeta y sus habitantes. Los objetivos de este día es promover que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible, promover así el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia los temas ambientales. En La Oroya, esto está pasando. Bien, ahora nos vamos hasta Tumbes. Ahí nos informa qué está pasando John Sequel. Gracias. Una mujer de 55 años fue intervenido por agente del INPE cuando intentaba ingresar droga al penal de Tumbes escondida en sus partes íntimas. A Santos Inés Curay Huamán se le halló cerca de 300 gramos de cloridato de cocaína envueltos en un preservativo. Esta mujer en todo momento indicaba que era su primera vez y que la droga se le entregaron fuera del penal, por la cual le pagarían 100 soles para ingresarla. La mujer y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien ha iniciado una investigación. En Tumbes, esto está pasando. ¿Y qué sucede? ¿Qué está pasando en Piura? Julián Rivera nos informa. En breves minutos la policía procederá a abrir ese container. Al parecer, en su interior tendría droga. Los agentes lo decomisaron la tarde de ayer en la zona de Zicos, en la provincia de Paita. Según las autoridades, este container tenía como finalidad el país de Costa de Marfil. En la sede policial se encuentran siete personas detenidas, entre ellas dos ciudadanos ecuatorianos. A un costado de la dependencia policial se encuentran los familiares de las personas intervenidas preocupadas por la situación legal de sus familiares. Los abogados también se encuentran esperando conocer más detalles de esta incautación policial. Según precisan, en el interior se habría encontrado más de una tonelada de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Continuaremos informando en el transcurso del día. En Piura, esto está pasando. Gracias a nuestros corresponsales, seguimos con la información desde Pasco, porque sigue la violencia en el fútbol amateo. Un partido de la Copa Perú terminó en una batalla campal entre hinchas y jugadores. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Varios de los equipos que participan en la Copa Perú siguen dejando mal parado al fútbol de nuestro país. Esta vez, el Estadio Ninacaca de Pasco fue escenario de una batalla campal que se dio entre los hinchas y jugadores del Unión Cristal de Socorro y el Yampi de Yaruz Yacán. Ambos disputaban el pase a la siguiente ronda del torneo de ascenso. La Gresca se habría formado porque en el partido de ida, Cristal de Socorro ganó por 4 a 2 a Yampi. Sin embargo, la mala inscripción de un jugador por parte del equipo celeste hizo que el cuadro contrario se llevara la victoria con un marcador de 0 a 2. El encuentro de vuelta quedó igualado a 0 y dio la clasificación a Yampi. El resultado no fue del agrado para los hinchas del equipo perdedor y aprovecharon la falta de resguardo policial para ingresar al campo de juego y agredir a los futbolistas. Algunos jugadores pudieron salvarse del brutal ataque gracias a que pudieron esconderse en Los Camerinos. Las autoridades de este torneo aún no se han pronunciado para saber la sanción que se les dará a ambos equipos. Son las 12 con 38 minutos y más de 80 perritos serían desalojados de refugio del grupo Caridad por falta de pago. Vamos a ver esas comoderas historias de tiernos animalitos que esperan ser adoptados por una familia que les brinde amor. Que es el único hogar que conocen y que al menos tienen para guarecerse de las lluvias que ya empezaron a caer en Lima. Narices húmedas que anhelan olfatear a aquella persona que vea en ellos el compañero perfecto y que se anime a llevarlos a casa para siempre. Son los perritos de los albergues del grupo Caridad que ahora necesitan más que nunca ayuda a gritos y a ladridos. Y es que tal como nos cuenta Fernando Moreno, el salvador de perros sin hogar, uno de los fundadores de la agrupación, en los próximos días los albergues ya no estarán más. Ya no podemos seguirles dando esto. Los dueños de cada local nos están exigiendo el pago de los alquileres. Ya no hay cómo seguir dándole su pago a los señores que viven de cuidar a estos animales en cada refugio, porque lamentablemente ya no hay donaciones. El alquiler de este local de 480 metros cuadrados está a 800 soles. Las peticiones de dinero que el grupo Caridad ha hecho a lo largo de 10 años, lo que ha generado las dudas y el cuestionamiento de muchos. Roban plata a millones. Cuando no les sirve ya los animales les meten la inyección. Como podemos ver en estas imágenes, del 19 de abril último, cuando se había convocado a una conferencia de prensa. Las señoras fueron con su sobre, supuestamente de denuncias, pero no existe ninguna denuncia formal ante alguna institución por alguna falta que nosotros podamos haber cometido. Convocamos que nos apoyen con el rescate de 200 gatitos en La Huaca La Lechuza. Necesitamos reunir 1.900 soles para esterilizaciones y 1.500 para las vacunas. Él llegó a una zona de que él no había hecho nunca nada, y entonces se agarró de un caso para pedir dinero para lucrar y los gatos estaban esterilizados. Como lo seguimos confrontando, que por qué había pedido esa cantidad para esterilizaciones, borró nuestros comentarios y nos bloqueó en su página de Facebook. Son 200 animalitos entre perros y gatos, los que hay en los tres albergues del grupo Caridad. Dale un hogar a uno de ellos y cambiarás no solo su vida, sino también la tuya. Ya sabe, intente adoptar y no comprar. Hay tantos animalitos en la calle que necesitan de un hogar. Y vamos a cambiar de información, porque esta mañana en ATE, la inspectora municipal Fabiola Yuyale fue atropellada por un conductor en presunto estado de debilidad en el kilómetro 7 de la carretera central. Ese sujeto ha sido identificado como Yizca Huamán Lanazca. La inspectora, lamentablemente, ha resultado con una pierna fracturada. Por supuesto, esperamos que se haga justicia en este caso. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a empoderar? ¿Te vas a empoderar? Quédate ahí. ¿A dónde? ¿Ya quédate ahí? Te van a acabar por ahora. Pausa y regresamos. El final feliz en la lucha por hallar justicia del pequeño Max, quien fue víctima de una negligencia médica. El niño visitó el set de 90 matinal. Y también no se mueva porque Eva y John sorprende al cantar despacito, pero en ritmo criollo. Con las timas regresamos. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Quiero en las paredes de tu nave. En 12.46 estamos de vuelta y Miguel Trauco y Cristian Cueva ya se encuentran en Lima para integrarse a la selección nacional. Este jueves se enfrenta a Paraguay en un partido de preparación para las eliminatorias. Vamos a escuchar qué dijo Trauco. Miguel, cuéntanos un poco cómo estás, cómo llegas a la selección. Bien, bien, siempre es una alegría regresar a la selección. Siempre con ganas de dar todo por el país y ahora afrontar estos partidos que van a servir de mucho. Futbolísticamente, ¿cómo te encuentras en este momento? Sí, yo creo que bien. Bueno, vamos a ir ahora con otro tema. Un final feliz tuvo la historia de Max, el niño que quedó cuadrapléjico tras una negligencia médica. Los conductores de 90 Matinal, Magali, Medina y Mijael Garrido Leca, visitaron a este pequeño y a su madre. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Mirta. Por fin puede suspirar, pero de alegría. Siente que se hizo justicia para su pequeño hijo Max después de cinco años de larga agonía en su proceso de arbitraje con el salud. Una lucha que nuestros conductores también hicieron suya. Es que las promesas se cumplen y allí estaban ellos para celebrar que la Corte Superior de Justicia declaró infundado el recurso de anulación del laudo arbitral que interpuso de salud para evitar el pago de la indemnización por la negligencia posoperatoria del pequeño Max. De verdad que nos desgarró el corazón verla sufrir y fue lo que hicimos, abrazar su causa y tratar de aportar un granito de arena con el equipo del noticiero y la fuerza de Latina a ver si podíamos hacer algo por ella. Yo creo que se hizo y uno puede decir al fin, misión cumplida. Si ustedes y yo no somos capaces de indignarnos frente a un Estado que es incapaz de pagar por el daño que ha destruido la vida de un niño, esto dejó de tener sentido. El derecho, el Estado, el periodismo, todo. Entonces usted y yo nos unimos ahora y resolvemos ese problema. Es una promesa que aquí nos hacemos. Así es, muchísimas gracias José. Señora Mirta, es una promesa. Vamos a seguir hablando con usted fuera de cámara. Tremendamente contento por haber visto cómo se cerró este caso. De hecho, lo hemos celebrado, creo ya, con la profundidad más grande que puede haber con Mirta. Y aunque nada le devolverá al hijo que con todas sus capacidades día a día la llenaba de besos y le decía que la quería, saber que al menos se hizo justicia para Max la reconforta y la ayuda a seguir allí fuerte por sus dos hijos. Agradecida a esos ángeles que se cruzaron en su camino para hacer esta lucha menos dolorosa. Gracias, señorita. Gracias, Frecuencia Latina. Gracias, Anita Magali. Gracias, Juanita Mijael. Gracias a todo el equipo, los periodistas que han venido a mi casa de madrugada. Se han venido a cubrir la noticia. Gracias porque cuando se enteraron de todo el problema, todos hicieron un conjunto para ayudar a Max. Bien, y ahora vamos a seguir con las buenas noticias porque Ariana Grande, la cantante, volvió a Manchester y cantó precisamente contra el terrorismo ante más de 50.000 personas. El concierto benéfico One Love contó con la participación de más de una docena de artistas. Más de 50.000 personas llegaron al benéfico concierto One Love, organizado por la cantante estadounidense Ariana Grande en honor a las 22 víctimas que dejó el atentado de Manchester el pasado 22 de mayo. Con más de tres horas de concierto, los asistentes pudieron disfrutar de una noche mágica gracias a las fuertes medidas de seguridad. Uno de los momentos más emotivos donde el público estalló ocurrió cuando Coldplay interpretó Fiction. Uno de los momentos que marcó la noche se dio cuando Miley Cyrus y Ariana Grande cantaron a dúo Don't Drink Sober. Dejando el dolor de lado, el cantante Robin Williams regaló el tema Angels en honor a las víctimas. Finalmente, los Black Eyed Peas y la estadounidense Katy Perry se solidarizaron y cantaron para la gente de Manchester. Bien, y si pensaste que ya lo habías visto todo y lo sabes, ¿qué va a pasar? No te puedes perder Moisés en su capítulo más emocionante. Inmediatamente después de Cerro de mi Vida. El castigo de Dios caerá sobre Egipto. Egipto va a comenzar a pagar por la necedad del faraón. La ira de Dios convertida en plagas. Más cerca que nunca. Algo grave va a suceder con las aguas del hielo. Moisés y los diez mandamientos. Hoy en Nuevo Horario. Nueve de la noche. Porque tú lo pediste. Por Latina, siempre más. Y no se mueva porque al regresar hoy, Latina recuerda el baguazo y el atentado contra precisamente este canal en nuestras efemérides. Además, Eva y John sorprenden al cantar Despacito en Ritmo Crioy. Regresamos. Bien, Eva y John se suma a la fiebre de Despacito y la interpreta en una inédita versión que hoy día. Este éxito se da por descontado. Vamos a escucharlo. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, señor. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Pues era el camino que yo voy. Sí, señor. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Supe, 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 supe. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello, despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos, despacito. Cierro en las paredes de tu laberinto. Y hacerte en tu cuerpo todo un manuscrito. Cierro en las paredes de tu laberinto. Dice así. ¡Vamos ahí! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Caliente, despacito, quiero desnudarte a besos, despacito. Cierro en las paredes de tu laberinto. Y hacerte en tu cuerpo todo un manuscrito. Bien, y hoy tenemos como efeméreas latinas dos sesos muy importantes que recordar. Así es, hace 25 años, vamos a sacar archivo de esta ocasión. Hace 25 años, nuestro canal entonces llamado Frecuencia Latina sufrió un atentado por parte de Sendero Luminoso. El grupo terrorista hizo explotar un coche bomba aquí en nuestra sede, cobrando la vida del jefe de prensa Alejandro Pérez, así como de los agentes de seguridad Javier Requis Arellano y Teddy Hidalgo Ruiz. Así es, hoy lo recordamos, gran parte de este canal quedó destruido. Sin embargo, a las pocas horas se regresó al aire para seguir defendiendo la democracia, cosa que hacemos por supuesto hasta el día de hoy. Bien, pero también recordamos otro hecho muy importante y que no debemos olvidar. Estamos hablando del vaguazo y ahí las imágenes de aquel sangriento enfrentamiento entre policías e indígenas que dejó un saldo de 33 muertos y un desaparecido. Ocurrió un 5 de junio del 2009 en la zona conocida como la Curva del Diablo, en Bagua. Hasta allí llegaron cerca de 400 agentes de la Dinoes para desbloquear la carretera Fernando Belaúnde, tomada por nativos de las etnias Aguajún y Huampis. Hay que recordar, ellos protestaban contra decretos legislativos suscritos en el segundo gobierno de Alan García, pues consideraban que afectaban a sus comunidades. 23 policías fueron asesinados, al igual que 10 civiles. El mayor, Felipe Bazán, continúa desapareciendo. Bien, mucha historia el día de hoy definitivamente, pero siendo la una ya nos toca despedir. Amigos, quédense con amor, amor, amor y nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Chao.